Las cárceles son lugares tristes, deprimentes y silenciosos. Dentro de sus paredes, el trauma y el terror que experimentan los reclusos dejan a menudo una impresión duradera en el ambiente. Todos hemos escuchado historias impresionantes de horribles sucesos que ocurren en estos sitios casi a diario y podría decirse que la muerte es un ocupante habitual de estos lugares. Por eso, de estos lugares no solo se cuentan historias de dolor, sino que algunas van más allá, llegando a tocar los terrenos de lo paranormal. Así que ahora, en este video, te presentaremos las cárceles más embrujadas del mundo. Comencemos. Número 8 Badminton Jail, Inglaterra Situada en el corazón de Cornuales, en el Reino Unido, la cárcel Badminton Jail fue construida en 1779 por el rey Jorge III y se hizo famosa por los más de 50 ahorcamientos públicos antes de que se cerrara en 1927. Durante la Primera Guerra Mundial, la prisión se usó para guardar algunos de los tesoros nacionales de Gran Bretaña, incluido el libro de Domestey y las joyas de la corona del Reino Unido. Gran parte de los edificios de esta cárcel están en ruinas, mientras que uno de ellos, restaurado hace años, sirve de atracción turística con visitas guiadas, exposiciones y rutas del terror. Los sucesos paranormales en Badminton Jail se han reportado incluso cuando aún estaba en funcionamiento. Se piensa que la cárcel está maldita desde sus cimientos y por eso es que tantas presencias espectrales aparecen allí. Número 7 La prisión de las Islas Marías, México La cárcel ubicada en las Islas Marías, en el Océano Mexicano, fue por más de un siglo uno de los lugares más temidos de todo el país. La prisión se construyó en la isla más grande del archipiélago de San Blas y fue utilizada para encerrar a los criminales más peligrosos que azotaban las calles. El lugar cuenta con una gran cantidad de fantasmas que viven allí y que atemorizan a todos, especialmente uno que se dice es muy agresivo y ataca a las personas con un machete. También se ha reportado el avistamiento del fantasma de una mujer que al verse rechazada por su marido decidió suicidarse allí y ahora vaga por toda la isla. Hace pocos días, el gobierno mexicano anunció el cierre permanente de esta prisión, terminando así con uno de los rincones más temidos por los mexicanos. Número 6 Reformatorio Ohio State, Ohio Esta cárcel es muy reconocible, pues en ella se filmó la famosa película Sueños de Fuga. Lo que no todos conocen es que su historia es oscura como pocas. El Reformatorio de Ohio fue una prisión ejemplar en sus días, porque fue pensada no solo para albergar criminales, sino para reformarlos. El problema es que los métodos utilizados fueron completamente atroces. Torturas, abuso físico y mental, y un hacinamiento extremo eran la realidad de la prisión día a día. Finalmente, la prisión fue cerrada en 1986, cuando los reclusos impusieron una demanda pública, exponiendo los terribles sucesos que allí ocurrían. Desde su cierre, el deterioro comenzó a acabar con las paredes de la cárcel e inició el terror que emana la prisión. Las apariciones de fantasmas y los sonidos estruendosos de pasos acelerados han sido atestiguados por muchas personas, lo que le ha dado a la cárcel la fama de estar poseída por una gran cantidad de espíritus. Número 5 Cárcel de la Isla Gorgona, Colombia Ubicada en una paradisíaca isla, se encuentra una enorme prisión que fue cerrada hace ya algún tiempo, pero que ha logrado prevalecer debido a las tenebrosas historias que se cuentan de ella. En su momento de apogeo, la cárcel se vio completamente llena, por lo que los reclusos vivían en un hacinamiento constante. En los consultorios se practicaron varios experimentos en los reclusos y se cuenta que varias veces se practicaron cirugías sin anestesia. También se cuenta que dentro del penal prevalecía la ley del Max fuerte, por lo que muchos presos encontraron la muerte en cruentas disputas con sus mismos compañeros. Todo esto, unido al tétrico aspecto que tiene la cárcel en la actualidad, han ayudado a que se le dé la fama del lugar maldito. El aura siniestra del lugar se percibe desde el momento en que se entra, pues la temperatura baja drásticamente en el interior. Además, los lugareños aseguran que en las noches la tranquilidad se ve interrumpida por cuenta de los gritos y gemidos que provienen de la prisión. Número 4 Prisión Estatal de Wyoming La prisión fue construida en 1872 y desde sus inicios estuvo marcada por una serie de acontecimientos misteriosos. Tan solo un año después de su inauguración, un incendio se desató generando una gran tragedia. Unos días después, en una fuga de película, 11 reos se escaparon burlando por completo la seguridad de la prisión. A partir de este incidente, las medidas se reforzaron a un nivel extremo y la vida en la cárcel se convirtió en un infierno. Tras su cierre en 1903, la prisión fue cedida a la Universidad de Wyoming y tiempo después se utilizó como sitio histórico. Es aquí cuando las historias de avistamientos comenzaron a rondar el lugar. Uno de los espectros más temidos es el de un reo llamado Julius Greenwald que se encontraba pagando condena por el asesinato de su esposa. Julius era un hombre agresivo y formó una pequeña industria dentro de la cárcel ya que fabricaba cigarrillos artesanales. Actualmente en su celda, es común escuchar una tos ronca que proviene del más allá y que está siempre acompañada por un potente olor a cigarrillo. Número 3 Centro de detención de Charleston Country Estados Unidos La cárcel se construyó en 1802 en los terrenos en los que antes había funcionado un hospital, polémico por algunas prácticas inhumanas que se realizaron allí. La cárcel albergó un número reducido de presos, pero muy peligrosos y violentos, por lo que muchos murieron dentro de sus instalaciones en completa impunidad. La cárcel finalmente cerró en 1939 y se convirtió en un atractivo turístico, pensando como lugar de esparcimiento histórico, pero terminó convirtiéndose en un centro para los amantes de lo paranormal, debido a los sucesos tenebrosos que suceden en sus interiores. Puertas y rejas se cierran violentamente, objetos flotan en el aire, el sonido enigmático de cadenas arrastrándose por el suelo e incluso, evidencia fotográfica de figuras humanoides tomadas por un grupo de investigadores del programa Most Haunted Places. Asimismo, la policía afirma que en numerosas ocasiones la alarma del lugar se activa en las madrugadas cuando no hay nadie allí. Número 2 Al hablar de prisiones misteriosas, pensamos casi inmediatamente en Alcatraz, la famosa prisión estadounidense que sirvió como lugar de encierro para algunos de los criminales más famosos de la historia. Son muy conocidas las técnicas inhumanas que utilizaron los guardias de la cárcel para castigar a los prisioneros, oscuras celdas de castigo, humillaciones, torturas psicológicas y físicas eran el diario vivir en la prisión. Finalmente, la cárcel fue cerrada en 1963. La versión oficial reza que su clausura se debió a los altos costos de mantenimiento del lugar, pero muchos creen que en realidad se cerró debido a la gran cantidad de acontecimientos paranormales que incluso se habían vuelto un peligro para las personas que estaban allí. Hay muchas historias tétricas que ocurrieron en la cárcel, incluso mientras aún estaba en funcionamiento. Muchas muertes fueron atribuidas por entidades extrañas que no pertenecían a este mundo. Desde los directores de la prisión, pasando por los guardias y los presos, todos fueron víctimas de algún tipo de entidad demoníaca. Por eso, antes de que la polémica se hiciera pública, las autoridades decidieron cerrar la cárcel. Número 1 Penitenciaría del Estado del Este, Pensilvania Ubicada en el nororiente de los Estados Unidos, este lugar estuvo en funcionamiento entre los años 1829 y 1971. La penitenciaría cambió por completo el modelo de cárcel que se venía utilizando en el mundo e impuso un formato de purgas de penas más encaminado a la rehabilitación de los condenados. Con el paso del tiempo, el ideal de dejar atrás los castigos severos fue quedando en el olvido, y los castigos extremos se volvieron la razón de ser de la penitenciaría. Los reos eran tan maltratados, que incluso se les obligaba a utilizar una capucha negra que cubriera sus rostros a la hora de salir a los patios, para que no vieran la luz del sol. También se acostumbraba a tirarles cubos de agua helada a los presos, especialmente en los meses de invierno. Uno de los métodos de castigo más crueles consistía en atar a una silla a los presos hasta el punto tal de no dejarlos mover ni un músculo, y los dejaban así por varios días. Los acontecimientos paranormales comenzaron a reportarse desde la década de los 40, cuando los guardias y los presos de la penitenciaría contaban insistentemente que veían cosas extrañas y tenían experiencias inexplicables dentro del lugar. Desde esa época, las apariciones fantasmales solo han incrementado. Murmullos que salen de las paredes, llantos, pasos de personas corriendo y diabólicas risas han sido reportados por muchas personas. El dolor y el sufrimiento son parte innata de las cárceles de todo el mundo y las energías que de este sufrimiento se desprenden quedan impregnadas para siempre en sus instalaciones, convirtiéndolas en un epicentro de actividad paranormal. Esto es todo por ahora amigos, muchas gracias.